Vamos a poder ni vos ni yo hacer, antes de meternos en un tema mucho más inmediato, que sí tenemos que padecer, que es la interna del gobierno. Decía recién Gustavo Marangoni, que tuvo la gentileza de quedarnos, ni la boleta única, ni la Corte Suprema, ni estas discusiones van a solucionar los temas centrales. ¿Por qué otra vez? ¿Qué pasó con los gobernadores y la Corte Suprema? Estamos poniendo la energía ahí, como decía Gustavo recién. Hay un proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros, uno por cada provincia, entre otros, y se reunieron ayer, ahí mostrabas la foto vos más temprano, con el presidente. El presidente dijo, estoy para dar la pelea, pero con consensos. De vuelta, ¿no? O sea, esta discusión, claro. Para dar la pelea, pero con consensos. Cuatro ausencias muy relevantes, decisivas casi, podemos decir. Rodríguez Larreta no estuvo, Schiaretti no estuvo, Perotti no estuvo, y Rodolfo Suárez de Mendoza tampoco estuvo. Esto es Ciudad, Santa Fe y Córdoba, que no estuvieron. Los cuatro distritos más grandes van a juntarse hoy en el Consejo Federal de Inversiones, ahí en retiro, para darle forma a este borrador, que viene con el apoyo del presidente y desde ya de la vicepresidenta. A ver si también esto, porque van a estar también en el acto de YPF. Pero yo te traje algo, porque, viste que decía Shakespeare, mujer, luna y palabra, todo cambia. ¿No? Empárdenme después esta cita que está haciendo el señor Olivera. Y vos viste que Alberto Fernández es un especialista. Y en el 2016, cuando Macri acababa de designar a Rosati y a Rosencrantz por decreto en la Corte Suprema, le preguntaron qué pensaba sobre algunos sectores del kirchnerismo que decían que había que ampliarla. ¿Querés saber qué contestaba? ¿2010? 2016. Hace apenas seis años. Hace poquito. Debe decir lo mismo, debe proponer 25 miembros, ¿no? Claro, algo así. A ver. Ayer no más, diría Lito Nevia. Ponelo, dale. La Corte. Sí. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a cinco el número de miembros. Y hoy todo el peronismo está pidiendo siete, nueve, trece. Está mal. Eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con cinco miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la Corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres hayas, no importa. En parte, impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener cinco miembros o debe funcionar con cinco miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. ¿Sabés cuáles son los probos de Macri, Rosati y Rosencrantz? Y salvo Hayton que se fue, son los mismos que están ahora. Claro. Lorenzetti y Maqueda. Claro, falta uno que después... Sí, que se está olvidando. Digo, el presidente que quiere nombrar 25 miembros, de paso podría proponer la vacante de Elena Hayton de Nolasco. ¿Qué es esto con los gobernadores, Gustavo? ¿Pirotecnia qué es? Sí, me estaba acordando a nosotros que nos gusta hablar de series, ¿no? Porque algunos dicen, no, esto es para marcarle la cancha a la Corte Suprema. Había una serie de Escobar Gaviria donde la madre cuando era pequeño le dice, mira, si vas a hacer el mal, hácelo bien. Bueno, no parece ser el camino escogido. Porque ya vos sos abogado, yo no. Digamos, pero el criterio de nombrar 25 jueces en la Corte por pertenencia territorial, bueno, que hagan uno también por signo del zodíaco. Ah, ojo, una es mala. No tendrías derecho a tener un representante que, de alguna manera, falle teniendo en cuenta nuestra carta astral. Digamos, en última instancia, si el tema era mandar un mensaje a la Corte, tenés otras instancias. Pero plantear, insisto, 25 jueces y que haya gobernadoras acompañando esto, realmente es fuerte. Porque, repito lo que decía antes, esto o la boleta única, es decir, ¿viste? ¿Cuál es el canal? Está mirando. Digamos, porque en un contexto donde las urgencias claramente son otras, las preocupaciones. Entonces, además que, los mismos que hoy te argumentan, los 25, fueron los que bajaron de 9 a 5, después a 7, después a 5. Entonces, mira, no pasa por ahí. Volvemos al tema de la administración. Así como decíamos que el Estado, en sus distintos niveles, nación, provincia y municipio, están subadministrados, probablemente con el Poder Judicial pase también que haya problemas de subadministración y que haya que ver. Pero me parece que no va por todas estas cuestiones, donde además creo que se advierte de parte del espectador, del Ciudadano, que cuando se discute la justicia, se está discutiendo la justicia de ellos. No la justicia, decían, no, están preocupados para que vos cuando tengas un problema con la medianera, con tu vecino, te lo resuelva. Cuando tengas un tema... No. Es decir, son temas para seguir aplicando el principio jurídico de que acá el que pierde, digamos, es culpable de lo que sea. Entonces, cuando yo gano, trato de armar toda una estructura que soporte, que sean de ameaje. Y me parece que es parte de lo que hay que dejar atrás definitivamente. A mí me sorprende, Pancho, después de haber visto aquel comunicado ridículo de los gobernadores, corregido con birome, firmado de las apuradas, que los gobernadores... Es cierto, la caja rosada disciplina. O sea, el tema de los fondos es importante. Pero me sorprende que gobernadores... Insisto, pongo uno que a mí me parece súper interesante, que un IAC no estuvo, estuvo el vicegobernador. ¿Se presta a esta cuestión? Se prestan. Evidentemente, han decidido respaldarlo con esta idea del peronismo, que Gustavo conoce bien, del peronismo no kirchnerista, ¿no? También, a ver si en algún momento se puede llegar a refundar. Claro. Pero desde ya, en esa reunión, que mostramos ahí en la foto, estaba, por ejemplo, Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia, que es hombre de Cristina. Claro. O sea, que ahí hay también un interés claramente del Instituto Patria. Total. Gustavo, como si tuvieras que cerrar este momento, todos mirando YPF, de que se habla Cristina, se habla Alberto, y en el medio, inflación de casi tres dígitos, inseguridad, galopante, educación con escuelas cerradas, ¿qué decís? Volvemos al comienzo. Para mí es fundamental estabilizar, como en cualquier orden de la vida. Así cuando estás inestable emocionalmente, voy a decir, bueno, serenate y después tomas las decisiones. En el ámbito del país es fundamental llevar la inflación por debajo de los tres puntos mensuales. Claro. A ver, y no estaríamos en el mejor de los mundos. Estaríamos en problemas, pero voy a decir, bueno, pasaste del semáforo rojo al amarillo y de alguna manera vas encaminando la cosa. Pero no se puede planificar nada, aun cuando hablas con sectores a los que le va bien, porque en la Argentina hay sectores a los que le va bien, a lo mejor sectores industriales, construcción, etcétera, te dicen, mira, la verdad que no sabemos cuánto más va a durar. Entonces, te repito, el hecho de ver que hay un Estado que tiene un déficit importante y que todos los días vos ves que se toman decisiones que aumentan ese déficit, puedes decir, bueno, esto lleva consecuentemente a dos posibilidades. Entonces, aumentar el endeudamiento, que siempre va a ser en pesos en el mercado interno, porque los mercados internacionales están cerrados, atado a la tasa de inflación y a la emisión. Entonces, vos decís, ¿estás en condiciones de poder hacer eso? Claramente no. Entonces, si no estabilizás, tampoco vas a poder hacer lo más imprescindible, que en algún momento hay que discutir, que es crecer. Total. Crecer. Alguna vez. Crecer. Alguna vez. Que hace 12 años que la Argentina no crece prácticamente, tenemos el PBI per cápita más bajo que 12 años atrás, y si no creces y no estimulas al sector privado y no haces una asignación público-privada, todo lo que puedas pensar en ampliar y todas esas cosas, van a ser solamente dibujos en el aire. Placer verte siempre. Gracias por la invitación. Buen fin de semana. Necesito la ayuda definitivamente, Carola, porque me voy a Londres. Cuatro días de jubileo por la reina Isabel. Nos escucha allí Cristian Martin. Buen día nación para vos, señor. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, Carola. Seguramente, bueno, no estamos en Londres, estamos en Windsor, en el castillo de Windsor. Allá ven la torre.